hola amigos como están regresamos de nuevo con otro nuevo vídeo pero bueno ahorita mismo pues priest o que no price toque no picture estamos viendo al se todavía sigue arriba la moneda y tiene todavía una meta aquí estamos viendo que ellos compartieron hace ocho horas como tienen también una mascota de de priest o quien que se llama beef que está súper bush de que dicen ahí que viva beef está ayudando para planearnos a planeando para llegar hasta los tres ceros que es la misión para priest o que no sea que vamos a ver qué pasa con todo eso ya después de que se haya listado esos 10 exchange que vienen bien pronto para el mes de agosto ya dentro de un par de días dos días más vamos a ver el primer alistado de priest o quien que exjen será pues vamos a estar viendo en todo este mes para ver cuál de todo es vamos a ver si ahí está incluido a vaina en coinbase script punto com a robin hood y los otros exchange que nosotros pues siempre hemos estado esperando para que elisten la moneda así que vamos a estar pendiente con todo eso pero ahorita mismo viendo ya el mercado el mercado de priest price toquen como le quieran llamar estamos viendo que ha estado arriba con seis ceros con 35 está arriba un poco más conocimos el review que fue ayer creo que estaba en 33 más o menos por ahí o 32 o 34 ahorita está arriba 2.24 por ciento tenemos también su market cap que ha estado subiendo un poco 2.85 por ciento el volumen 10 por ciento que tenemos un volumen aquí mismo si tú puedes ver con un volumen de 10 puntos 23 por ciento como un volumen de 3.7 millones de dólares tenemos todavía pues la circulación 39 puntos 57 por ciento tenemos de circulación que está ahorita que es 395 trillones de monedas menos de la que tiene shiba inu ahorita mismo hoy día si tú quieres seguir incrementando tu posición a este precio pues 100 dolaritos te daría la cantidad de 278 millones de monedas que todavía es una buena buena cantidad para seguir holdeando imagínense que la moneda si llegue a ese precio de los tres ceros con uno que están mencionando que esa es la meta que quiere primero eran cuatro ceros con uno y ahorita tres ceros con uno pero cualquier precio alto que tú estés dispuesto a detener estarías más o menos ahí agarrando una cantidad más o menos ahorita mismo de si estás holdeando pues esta cantidad 100 dólares de inversión o 100 dólares de valor que tenga ahorita mismo que tengas más o menos entre los 278 280 millones de monedas estarías haciendo más o menos 27 mil más de 27 mil dólares de valor sería ya tu inversión si esperas hasta que llegue a esos tres ceros vamos a suponer que llegue a los cuatro ceros que están diciendo ese old time hay que quiere bueno pues tendría hasta más o menos unos 27 mil 83 dólares que no está nada mal verdad entonces lo multiplicamos por 331 entonces estarías haciendo ya 27 mil como me sale más o menos lo casi casi el mío vamos a ver qué pasa aquí tenemos aquí más o menos vamos a ver cuántas monedas son aquí vamos a copiarlo de nuevo copiamos aquí mismo que vienen siendo 278 millones verdad lo multiplicamos por tres ceros con uno entonces estarías haciendo 27 mil 834 entonces si la moneda llegará a cuatro ceros con uno aquí mismo entonces estarías haciendo 22 mil 783 bueno ya no serían los 27 mil sino 2783 estarías haciendo más de lo que está pasando por aquí se imaginan que pase el old time hay que tuvo shiba inu que fueron cuatro ceros con ocho y llegue hasta los 95 por ejemplo entonces todavía estarías haciendo los 26 mil dólares de valor que tendría ya tu inversión así que todo dependiendo a ver si pasa todo eso lo más importante es que si ustedes están deteniendo a esos precios alto de segurito van a estar viendo ganancia ahorita mismo las últimas 24 horas pues tuvimos viendo todavía que estaba aquí en verde aquí pues tuvimos unas unas bajas aquí que fueron 34 53 aquí que estaba en esos precios luego pues volvió a subir todavía se mantiene boles ahorita mismo en los últimos siete días la moneda pues todavía estaba en otro nivel más bajo mira aquí estamos en los 80 con 25 más o menos aquí tuvimos a los 26 que estuvimos ahí en los últimos siete días y lo que ha hecho desde aquí empezando aquí que fue el 25 de julio cuando ya rompió esa resistencia y subió empezó a subir que tuvimos una alta de 36 otra vez 36 por aquí y luego volvió a bajar y todavía se mantiene y quiere alcanzar también ya ese ese precio que ya más o menos lo alcanzó ahorita mismo 36 a 51 que es el precio que en los últimos siete días y ha subido unos 39 39 por ciento que ha subido ahorita la moneda que ahorita se encuentra en los seis ceros con 36 en los últimos siete días ha estado arriba con 39 por ciento en los últimos siete días así que vamos a ver qué pasa con con bristo que ya que vienen muchísimas cosas y también pues cheque sus cuentas oficiales como ustedes saben ellos aquí están celebrando ya el segundo aniversario que fue el 7 de julio el segundo aniversario de la moneda que está en circulación y ya ha llegado su old time high que llegó ya a los cinco ceros con unos seis creo que fue entonces primero de agosto tendremos un listado luego el 5 el 9 el 12 de agosto 17 20 24 27 y 30 de agosto tenemos 10 listados más para nuevos exchange y ahí vamos a ver cuál de todos esos hacerán cuál de todos esos creen ustedes que será los listados que va a tener la moneda bueno pues deben saber contar de aquí abajo y regresamos con más 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 vídeos